Hola, yo soy Juan. Bienvenidos a mi canal TASMR. Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy volvemos a FIFA 23 para echarnos un FUTRAF. Vamos a hacer dos como siempre y vamos a ver si podemos superar mi récord personal de 120. Aquí me van a salir 5 cartas y tengo que intentar crear un equipo a tener en cuenta la química entre todos los jugadores y la valoración. Así es que, pues sin más, vamos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, si no estás suscrito al canal, estamos muy cerca de llegar a los 100.000 suscriptores. Si ves los vídeos, normalmente dale al botoncito de suscribirse, que no cuesta nada y además me apoyas un montón. Y ahora sí, vamos a FIFA 23 a hacer estos dos FUTRAF. Pagamos las 15.000 Juan Coins y vamos a ver qué alineaciones tenemos. 4, 3, 1, 2. 3, 4, 1, 2. 4, 4, 1, 1. 5, 1, 2, 2. 4, 1, 4, 1. Pues me gusta esta. 4, 3, 1, 2. A ver qué sale. Ojo. Voy en esa. Y todo. Para adelante. Check de 3. Delante de lo centro. Buena. Putragueño. De 91. MCO. Bueno, ¿cómo estamos? Laudrup. Hola. Qué maravilla. ¿Qué está pasando? Vamos a ver qué sale. Aquí. Bueno, bastante bien. Tenemos allá en Valverde. Pues Valverde. Otro MC por aquí. Vale, Liga Santander no tenemos. Coretza de 87. Venga. Y MC por aquí. Bueno. Tiago Coque. Me hace química. Pero voy a coger a Tiago. No, vamos por la... Premier lateral izquierdo. Buena esa. Uf. Miramente. Malasia. Malasia. Vale. Laporte. Defensa central. Bueno, esa. Güey. Y lateral derecho. Bajo aquí. No tenemos más escanacho Vidal. Bordero. Courtois de 96. Bueno, pues valoración 89. Química 24. Vamos a ver. Portero reserva. Pickford. Siguiente. Vale. Diego Dalot. Tenemos... Sí. Lo ponemos aquí. Y sube a 25 la química. Vale. Me falla SMC. Y al final va al verde también. Aquí... Pues nada. Cogemos a Tom Freeze. Por la valoración. Papu Gome de 91. Por la valoración. Porque no lo puedo poner. Bueno. Sí, lo puedo poner por la UDROP. Pero no me sube. Siguiente. Bernardo Silva de 92. Este ya es mejor que la UDROP. A ver. Bueno. Lo puedo dejar. Siguiente. Oh. Madre mía. Por valoración. Karim. O si me... Por valoración. No va mal, eh. Máquiro. Sube un punto. Bueno. Y la valoración no baja. Por tanto, vale. Seguimos. Bueno. Es esa la valoración. Aquí tenemos a... Son. Valoración. Aquí baja. López. Y último. Y último. Raú. Bueno. A ver. Vamos a cambiar esto. A ver si me sube a 90. Yo creo que sí. Ese por ahí. Este. Aquí. 90. Química 26. Y entrenador. A ver si subiera un poquito. 26. 26. 26. 27. 27. Bueno. Pues subimos un puntito. Bueno. Foodtrap. De. 117. Vamos a por el siguiente. Pagamos las 15.000 monedas. 433. Ofensivo. 4-3-1-2. 4-4-2 de contención. 4-3-4-1-2. 4-4-1-1. La voy a coger esta. 4-3-1-2. A ver si suerte. Empezamos. Oh, 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 oh. Pero bueno. Zidane. De 95. A para adelante. Delante a lo centro. Vale. Es Molarek. Me hace ahí el cheque de 3. Lo voy a coger. Delante a lo centro. Man. Jimmy Ávila. MC. Oh. Mataus. De 93. Otro MC. Bueno. Enderson. Robertone. Para que me haga química con el Jimmy. Sí. Además argentinos. Por aquí. De Bruyne. De John. De Bruyne. No lo puedo dejar escapar. Lateral derecho. Oh. Oh. Hakimi. Defensa central. Rodrigo Elia. Almería. Defensa central. Xavik. Gabriel. Xavik. Y letra al izquierdo. Buena. 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 Zanbrota. Cap de Vila. Y portero. Bueno. Alex Ramiro. Bueno. 90. A la oración 26. De química. Vamos a ver. Vale. Navas. De 88. Vale. Rudiger. Liga Santander. Navas. Mejor Navas. Yo creo. A ver. Sí. Subimos a 30. Ojito, eh. 30. Ya va mejor a lo anterior. Buena. Yo cancelo. De 91. Seguimos. Puff. Valverde. A ver. Si lo pongo aquí. Oh. Química. 33. De 33. Ya está. A por la valoración es alta, gente. Oh. Qué futra. Ander Herrera. De 85. Esto es récord, gente. Es aquí. Y seguimos. Esto es récord personal. Además, por mucho. Oh, Julie. De 94. Se viene. Se viene. Oh. Grif. De 92. La valoración se queda en 89 y tiene que subir. Oh. Salah. De 93. Pero bueno. ¿Qué está pasando? A ver, a ver. Bueno. Bellingham de 84. A ver, a ver. Madre mía. Esto aquí. Bueno. 90. A ver. 90. Buah. Mi nuevo récord. 86 de Kane. Lo hemos apuleado, eh. Ese 120 se ha quedado muy lejos. Atrás me refiero. Se quedó muy atrás. Este carrillo. Y último jugador. Gritman de 87. Lo puedo. No. Entrenador. Vale, si hubiera algo. Ya sería mucho, eh. A ver. A ver, si queda igual. No va a subir. 123. Récord personal. Lo hemos apuleado. Dios, qué futraf. Espectacular. Bueno, gente. Pues hemos hecho pedazos récord personal. No sé qué ha pasado. Y con los futraf estaban chetados. Pues ya está. 123. Dejamos el récord personal. Y bueno, pues. Espectacular. Sin palabras. Espero que os haya gustado. Dejar un buen like. Y dejarme en los comentarios. Que os ha parecido. Si os gusta este contenido. Y, gente. Estamos muy cerquita de los 100.000 suscriptores. No digo nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. No veo en el próximo vídeo. No. 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 Gracias por ver el video.